Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo soportar Fui muy malo al alejarla de mí Su mirada empañada me preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar Fui muy malo al alejarla de mí Su mirada empañada me preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidarla, no Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar No